La riqueza vive en parásitos como garrapatas, pulgas o piojos, con higiene personal de la vivienda. Y cuidando a tus mascotas, podemos evitarla. Si tienes fiebre, escalofrío, sudoración, dolor muscular y malestar en general, además de manchas rojas en la piel, acude a tu unidad de salud más cercana. Evita automedicarte. Secretaría de Salud. Gobierno de Coahuila. Una nueva forma de gobernar.